Bienvenido a mi canal, el día de hoy vamos a estar haciendo la tier list de las 32 películas de Marvel cabe aclarar que es mi opinión personal y antes de iniciar déjame en los comentarios cuál sería tu ranking actual de las 32 películas de Marvel así que sin más rodeos, vamos por la primera película Iron Man 1, la verdad que Iron Man 1 me gustó bastante ya que es la introducción al UCM buen villano, buen desarrollo del personaje, me gustó bastante Iron Man 1, le voy a poner en muy bueno la siguiente película es Hull, la verdad que Hull no me pareció mala película pero si tiene personajes demasiado olvidados, es más hasta ni me acuerdo de los personajes secundarios así que yo le voy a dar en regular la siguiente película es Capitán América, el primer vengador, la verdad que tiene una muy buena historia de origen el villano me gustó que fue Cráneo Rojo, eso sí es de las 3, es el más flojo de todo pero dentro de todo me gustó bastante, así que yo le voy a dar en muy bueno Iron Man 2, donde básicamente acá fue la introducción de Natasha al UCM, me gustó bastante también eso sí, me gustó mucho más la 1, así que por eso le voy a poner en bueno la primera película de Thor me gustó bastante y acá básicamente conocimos a uno de los mejores villanos que es Loki lo único que no me gustó fue su final que fue un poco floja pero dentro de todo me gustó bastante, así que le voy a dar en muy bueno Avengers 1, sin dudas, este fue de las mejores películas fue una locura realmente en el cine ya que acá básicamente se unieron todos los vengadores por primera vez acá no hay mucho que decir, para mí esta película es excelente la siguiente película es Iron Man 3 y sinceramente no me gustó el guión estuvo bastante flojo, la historia bastante flojo, los personajes secundarios también y tiene un villano demasiado olvidable como es el Mandarin sinceramente no me gustó, eso sí, no le pongo en malo porque considero que hay peores películas pero dentro de todo me entretuvo, así que le voy a poner en regular Thor Un Mundo Oscuro, para muchos la peor película del UCM sinceramente después de ver varias veces no me pareció tan mala película como muchos dicen eso sí, los efectos especiales es malísimo y sin duda la película acá salva a Loki no le pongo en malo porque como ya dije anteriormente considero que hay peores así que le voy a dar en regular Capitán América y el Soldado del Invierno sin duda es una de las mejores películas en solitaria del UCM y no es por exagerar pero para mí está entre los top 5 de mejores películas del UCM y entre los top 10 de mejores películas de superhéroes de la historia realmente fue excelente esta película el desarrollo del personaje, los personajes secundarios el villano como es el Soldado del Invierno me gustó muchísimo sin duda le pongo en excelente Avengers, la era de Ultron sin duda de las 4 películas de Avengers este me pareció el más flojo de todos sí me pareció interesante la aparición de Wanda al UCM pero aún así bastante flojo yo creo que el villano podía dar un poquito más como era Ultron pero dentro de todo me entretuvo así que le voy a dar en bueno Atman 1 la película más infravalorado del UCM me gustó bastante su origen la primera película me encantó bastante el villano bastante bien el guión me gustó bastante el inicio bastante bien y por sobre todo el personaje de Luis que la verdad que me divertí muchísimo yo le pongo en muy bueno Guardianes de la Galaxia Vol. 1 la primera vez que vi el trailer dije que no me iba a gustar esta película cuando vi alienígenas platillo volador un mapache un árbol al ver el trailer dije realmente que no me iba a gustar pero al ver se convirtió en una de mis sagas favoritas la verdad que me gustó bastante Guardianes de la Galaxia Vol. 1 yo le doy en muy bueno Capitán América Civil War lo mejor de esta película sin duda fue el villano me gustó bastante el villano también acá fue la aparición de Spider-Man de Tom Holland tiene sus fallas pero me gustó muchísimo la película de Civil War así que yo le doy en muy bueno Spider-Man de Regreso a Casa y acá va mi primera opinión impopular tengo que decir que de las tres películas de Spider-Man de Tom Holland la 1 y la 2 la verdad que no me gustó nada ojo no quiero decir que que Tom Holland es mal actor pero me pareció que le dieron realmente un papel demasiado infantil muy muy inmaduro y hasta irritante en partes por un momento hasta pensé que estaba viendo una comedia y también por un momento pensaba que estaba viendo una película para niños de 6 años lo mejor de esta película sin duda fue El Buitre que la verdad que me gustó bastante su interpretación después más nada eso sí dentro de todo me divertí con algunas que otras partes y considero que hay peores películas Doctor Strange El Hechicero Supremo me gustó bastante Doctor Strange considero que es una de las películas con mejores efectos visuales eso sí el gran inconveniente que tengo en esta película son sus personajes secundarios que para mí fueron bastante flojos y tiene uno de los villanos más olvidables de la saga que ni siquiera recuerdo cuál es el nombre del villano pero si no fuese por eso le pondrían excelente así que yo le doy en muy bueno Guardianes de la Galaxia volumen 2 ya había dicho que soy bastante fan de esta saga la 2 sin duda fue desde la más floja pero a mí en lo personal me gustó bastante así que yo le voy a dar en bueno Black Panther otra opinión impopular que tengo la película en sí está bastante bien buenos efectos visuales al inicio muy buen guión pero tengo que ser sincero esta película la verdad que me aburrió bastante es de esa película que no te vería dos veces yo sé que a muchos les gusta pero en mi opinión personal a mí me aburrió bastante la película y el final la última batalla parece realmente una pelea de Playstation pero dentro de todo el guión estuvo bueno así que yo le voy a dar en bueno no le voy a dar tampoco en regular ni en mala porque como ya había dicho considero que hay peores Thor Ragnarok sin duda esta es la mejor película de Thor me gustó bastante el personaje secundario de Hulk me gustó el villano también realmente se sentía su amenaza como fue Gela y también que no abusaron tanto de los chistes para mí la mejor película de Thor así que por ende yo le voy a dar en muy bueno Avengers Infinity War y qué podemos decir de esta película yo creo que absolutamente estamos todos de acuerdo de que esta es la mejor película del UCM y también está entre mi top 5 de mejores películas de superhéroe de la historia dos horas y media de pura acción de suspenso de drama me gustó bastante de principio a fin fue algo demasiado épico y también tiene el mejor villano del UCM que es Thanos no tengo más nada que decir esta película es excelente Atman and the Was como ya había dicho el personaje de Atman me gusta bastante me parece bastante divertido pero en esta película el guión fue bastante flojo el villano demasiado olvidable personajes secundarios muy olvidables y por momento parecía que veía una película para niños de 6 años la verdad que bastante flojo lo mejor de esta película sin duda fue Luis pero dentro de todo no me pareció tan aburrida como otras películas así que en esta le voy a dar en regular Capitana Marvel para muchos una de las peores películas del UCM y sinceramente viendo más de dos veces no me pareció tan mala como muchos dicen si bien si es mala pero tampoco para exagerar me parece que hay peores y tengo que decir que Capitana Marvel por lejos tiene el villano más olvidable de toda la saga realmente no recuerdo el nombre del villano y por sobre todo lo que no me gustó fue el personaje que le dieron a Carol un personaje bastante arrogante eso sí como ya había dicho no me pareció tan mala por ende le doy en regular Avengers Endgame si bien tiene sus fallas nadie va a negar de lo épico que fue esa batalla final contra Thanos sin duda de lo mejor de las películas de superhéroes en la historia yo creo que algo así ya no se va a repetir más por lejos sin duda esa escena fue demasiado épico así que yo le doy en excelente Spider-Man lejos de casa como ya había dicho las dos películas de Tom Holland sinceramente no me gustó me pareció que le dieron un personaje demasiado infantil hasta irritante lo único que puedo rescatar de esta película es la actuación de misterio más nada pero ni aún así se salva esta película para mí literalmente fue mala y tengo que decir que casi me dormí viendo esta película de las peores películas del UCM en mi opinión personal Viuda Negra la primera mitad sinceramente me gustó bastante de la segunda mitad hasta el final me pareció bastante malo efectos visuales demasiado malos un villano demasiado olvidable pero dentro de todo me divertí a diferencia de Spider-Man lejos de casa que todo fue malo y eso sí nadie va a negar que tiene un guión bastante flojo así que yo le doy en regular Sanchi la primera vez que vi el trailer dije que no me iba a gustar esta película pero me sorprendió bastante me gustó muchísimo la pelea final fue bastante épico si bien la película no es perfecto me gustó bastante yo le doy en muy bueno Eternals y sinceramente su nombre queda perfecto porque esta película se me hizo eterno por lejos la peor película del UCM si tuviera que hacer un ranking de 32 películas del UCM este sin duda sería el número 32 el desarrollo del personaje malo si algo tengo que rescatar son algunos que otros efectos visuales algunas que otras peleitas más nada para mí esta película fue malo absolutamente en todos los sentidos y muy muy aburrido es de esa película que no vería más de una vez Doctor Strange en el multiverso de la locura sinceramente creo que acá lo único malo fue su nombre después la verdad que me gustó bastante la película y otro punto flojo de la película es América Chávez que tampoco me gustó su personaje eso sí Wanda como villana me gustó y el director de la película le dio ese toque diferente que le faltaba a Marvel un tono un poquito más oscuro me gustó bastante la película disfruté de principio a fin si me hubiese gustado que los Illuminatis estuvieran un poco más de tiempo la película no es perfecta pero me gustó bastante yo le doy en muy bueno Spider-Man No Way Home acá en esta película lo que menos importa fue el guión nadie va a negar que la aparición de los tres Spider-Man fue tan épico que como ya había dicho el guión es lo que menos importa y finalmente acá sí me gustó el personaje de Tom Holland la aparición de los tres Spider-Man fue demasiado épico así que no hay más nada que decir para mí esta película fue excelente Thor Amor y Trueno sin duda de las peores películas del UCM para mí exageraron demasiado con la comedia por un momento sinceramente pensé que estábamos viendo una película de comedia sí tengo que rescatar la actuación de Christian Bale que fue lo mejor de esta película pero ni aún así se salva efectos especiales malísimo el guión pésimo y una de las cosas que no me gustó fue que desaprovecharon demasiado al personaje de Thor que me hubiese encantado que esté mucho más tiempo así que yo sinceramente a esta película le doy como mala Wakanda por siempre otra opinión impopular que tengo a mí me gustó mucho más la 2 que la 1 me gustó el personaje de Shuri me gustó el personaje de Namor los efectos especiales me gustaron bastante por Ende yo le doy en muy bueno disfruté mucho más esta película que la 1 Adman and the Was Quantumania sinceramente yo esperé demasiado esta película porque como ya había dicho anteriormente Adman es uno de mis personajes favoritos del UCM pero tengo que decir que me decepcionó totalmente esta película no tuvo corazón fue flojísimo efectos especiales malísimos y por lejos es una de las peores películas del UCM lo único rescatable sería Cam el Conquistador pero ni aún así salva la película para mí esta película es mala Guardianes de la Galaxia volumen 3 sin duda de las mejores películas del UCM me gustó muchísimo de principio a fin el guión bastante bien los efectos especiales me gustaron bastante y sin duda fue el mejor cierre que se le pudo dar esta trilogía ahora bien si me preguntan cuál es la mejor trilogía de Marvel la verdad que no sabría responderte ya que estoy entre Capitán América y Guardianes de la Galaxia las dos considero que son perfectas y así quedó el ranking de las películas de Marvel dejame en los comentarios si te gustaría que haga la tier list pero de las series de Marvel o si quieres que hable de alguna película de Marvel en específico si te quedaste hasta acá muchísimas gracias por ver el video completo dale like y no te olvides de suscribirte así que nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!